Muy buenos días y bienvenidos una vez más a Despertar con Dios. Hoy lunes 25 de noviembre celebramos a Santa Catalina de Alejandría, conocida como la patrona de las solteras. Y por si no la conocías, a continuación te traemos una pequeña reseña sobre su vida. Virgen y mártir, cuya fiesta se celebra en la iglesia latina y en varias iglesias orientales el 25 de noviembre y que durante casi seis siglos fue objeto de una devoción muy popular, de noble origen y versada en las ciencias. Cuando tenía solo 18 años, se presentó ante el emperador Maximino, que perseguía violentamente a los cristianos y le recriminó su crueldad, intentando demostrar cuán inigua era la adoración de los dioses falsos. Asombrado por la audacia de la joven, pero incapaz de competir con ella en sabiduría, el tirano la detuvo en su mismo palacio y llamó a numerosos sabios a los que ordenó que usaran toda su capacidad y razonamientos falsos, de manera que Catalina apostara, pero ella quedó victoriosa en el debate. Algunos de sus adversarios, conquistados por su elocuencia, se declararon cristianos y fueron ejecutados. Furioso por no haber conseguido su propósito, Maximino la mandó a azotar y después la encarceló. Mientras tanto, la emperatriz deseosa de ver a una mujer tan extraordinaria, se acercó a visitarla a las mazmorras, acompañada de Porfirio, jefe de las tropas, y ambos cedieron a las exhortaciones de Catalina. Creyeron, se bautizaron y ganaron inmediatamente la corona de los mártires. Poco después, la santa, que lejos se flaqueara en su fe, conseguía muchas conversiones. Fue condenada a morir en la rueda, pero al tocarla, el instrumento de tortura se destruyó milagrosamente. Enfadado y fuera de control, el emperador la mandó a decapitar. Unos ángeles trasladaron su cabeza al monte Sinaí, donde más tarde se construyó un monasterio e iglesia en su honor. Hasta aquí, las actas de Santa Catalina. Desafortunadamente, no se conservan estas actas en su forma original, sino transformadas y distorsionadas con descripciones difusas y fantásticas, debidas a la imaginación de narradores, a quienes les importaba menos hacer constar los hechos auténticos que agradar a los lectores con sus relatos maravillosos. La importancia que se dio a lo largo de la Edad Media a la leyenda de este martirio explica el interés y cuidado con el que en tiempos modernos se han examinado y estudiado los textos antiguos griegos, árabes y latinos que lo refieren, y sobre que los críticos han manifestado hace tiempo sus opiniones, de las que probablemente no tengan que decidirse. Hace varios siglos, cuando la devoción a los santos era estimulada por la lectura de extraordinarias narraciones agiográficas, cuyo valor histórico nadie estaba cualificado para cuestionar, los pueblos católicos invistieron a Santa Catalina con un halo de encantadora poesía y poder milagroso. Clasificada con Santa Margarita y Santa Bárbara como uno de los 14 santos más sutiles en el cielo, fue continuamente alabada por los predicadores y cantada por los poetas. Es bien sabido que Busset le dedicó uno de los más hermosos panejíricos y que Adán de San Víctor escribió un magnífico poema en su honor, Voxonora Nostriciori. En muchos lugares, su fiesta se celebra con la mayor solemnidad, se prohibía el trabajo servil y un gran número de personas asistían a las devociones. En varias diócesis de Francia, se observaba como un día de fiesta de obligación hasta principios del siglo XVII y el esplendor de su ceremonial eclipsaba a las de las fiestas de alguno de los apóstoles. Muchas capillas se pusieron bajo su patrocinio y su estatua se encontraba en casi todas las iglesias representándola. Según la iconografía medieval, como una rueda, su instrumento de tortura. Mientras que debido a varias circunstancias de su vida, Santa Catalina se convirtió en patrona de doncellas y estudiantes femeninas. Considerada como la más santa e ilustre de las vírgenes de Cristo, resultaba natural que ella, entre todas, fuera la encargada de proteger a las vírgenes de los claustros y a las jóvenes solteras en el mundo. Al ser la rueda de tortura el emblema de la santa, los carreteros y mecánicos se colocaron bajo su protección. Finalmente, según la tradición, no solo permaneció virgen dominando sus pasiones y conquistó a sus verdugos al agotarle su paciencia, sino que triunfó con su ciencia haciendo callar a los sofistas. Su intercesión fue implorada por teólogos, apologistas, predicadores del púlpito y filósofos. Antes de estudiar, escribir o predicar, le rogaban que iluminara sus mentes, guiara su pluma e impartiera su elocuencia a sus palabras. Esta devoción a Santa Catalina, que tomó tan vastas proporciones en Europa después de las cruzadas, recibió brillo a Nacional Francia a principios del siglo V, cuando se rumoraba que se había parecido a Santa Juana de Arco, junto con Santa Margarita. Había sido designada por voluntad divina consejera de Santa Juana de Arco, aunque los agiógrafos contemporáneos consideran más que dudosa la autenticidad de los varios textos que contiene la leyenda de Santa Catalina. Nadie pone en duda la existencia de la santa. La conclusión a la que se ha llegado tras analizar esos textos es que los hechos principales han de ser aceptados como verdaderos, y se debe rechazar como puras y simples invenciones la multitud de detalles que casi oscurecen estos hechos, la mayor parte de las narraciones maravillosas con las que se embellecen, y los largos discursos que se ponen en boca de Santa Catalina. Un ejemplo lo ilustrará muy bien, aunque todos esos textos mencionan el traslado milagroso del cuerpo de la santa al monte Sinaí, los itinerarios de los antiguos peregrinos que visitaron el Sinaí no hacen ni la más ligera alusión al respecto, ya que en el siglo XVIII, donde Foris, el benedictino que preparó una edición de las obras de Busset, declaró que la tradición seguida por este orador en su panjérico de la santa era en gran medida falsa, y fue precisamente por entonces cuando la fiesta de Santa Catalina desapareció del brevario de París. Desde entonces, la devoción a la Virgen de Alejandría ha perdido toda su antigua popularidad. Esta es mi aportación de esta gran santa. Muchas gracias por vernos y escucharnos un día más. No te pierdas los videos que publicamos diariamente sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja, y los domingos, el Evangelio de Nuestro Señor. Así que ayúdanos compartiendo este video con familiares y amigos. Esto fue Despertar con Dios. Gracias. 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 Gracias.